¿Qué oles? Vamos a hablar de un tema que seguramente a muchas personas no les va a gustar, que tiene que ver con esta pandemia que estamos viviendo en el mundo entero por el COVID-19 o coronavirus, como quieran llamarlo. Se trata de, en mi caso, tratar de informar de cuántos decesos de mexicanos han ocurrido en Estados Unidos, que es el país foco internacional de la pandemia. Y de acuerdo a las estadísticas oficiales, y aclaro, no las estoy recopilando yo, sino la Secretaría de Relaciones Exteriores de México del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a través de los consulados en la Unión Americana. Van más de 80 mexicanos que han perecido tan solo, tan solo, en las últimas 24 horas. En Nueva York, que es el epicentro de este virus en Estados Unidos, en donde viven muchos mexicanos que trabajan en el sector de alimentos, es decir, restaurantes, hoteles, servicios, van más de 130 decesos. El resto han ocurrido en diferentes puntos de Estados Unidos, en California, en Illinois, en Arizona, en el estado de Washington, en Texas también ya se han registrado. Y son decesos que han recopilado los consulados. No quiere decir que sean todos los mexicanos que han perecido por esta infección viral, sino son los casos que han ido a buscar la asistencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores para tratar de repatriar los restos de las personas que han fallecido. Y esto es importante también porque la gente debe estar enterada. Por regla y por ley, la Secretaría de Relaciones Exteriores siempre trata de ayudar, del gobierno que sea, esto siempre ha sido así, a las familias que quieran repatriar a un mexicano para sepultarlo en nuestro país. Se da una asignación de unos 1.500 dólares en Estados Unidos para ayudar a cada una de las familias. Por la gravedad y el número de muertos que hay. En Nueva York, al Consulado General se le acabó la partida presupuestal para eso. Desde el domingo, no hay fondos para ayudar a repatriar cadáveres de mexicanos. Las recomendaciones que están haciendo los consulados y la Embajada de México en Washington a estas familias es que desistan de la idea de llevar los restos de sus seres queridos a México, que será mejor que los cremen, porque además de que sale más barato, se evitan muchas complicaciones por esta pandemia. Someter los cuerpos a rigurosas revisiones para evitar que lleven algún contagio, sobre todo si se trata de casos de muertes por COVID-19. Entiendo que es difícil de digerir este tipo de cosas, muy complicado y doloroso. Ojalá no hubiera víctimas de nadie, ni de mexicanos, ni de estadounidenses, ni de nadie en este mundo, pero estamos viviendo circunstancias diferentes. Y como era de entenderse, los mexicanos no estamos inmunes a todo esto. En Estados Unidos hasta este momento van 12.285 personas muertas a causa del coronavirus. Hay 386.817 casos confirmados de contagio. Imagínense si no va a haber más de 130 mexicanos muertos en Nueva York, si tan solo en esa entidad que se compone también en el caso del consulado, recogiendo datos de Connecticut y de Nueva Jersey. Solo en el estado de Nueva York van 5.489 muertes con 138.457 casos confirmados. En Nueva Jersey, que está pegado, donde también han muerto mexicanos, 1.232 decesos, 44.416 casos confirmados de contagio. En Connecticut, 206 muertes, 6.906 casos de infección confirmados. Por esta lógica, era de esperarse que hubiera este tipo de decesos. Y repito, la recomendación que está haciendo el gobierno mexicano a las familias que han perdido algún ser querido, amigos, es que por favor, traten, traten de cremar los restos. Se imaginan, ha habido, ha habido tanta fatalidad en el estado de Nueva York, que las autoridades de Nueva Jersey y de ese estado están ponderando la posibilidad de sepultar a las personas que fallecen del COVID en parques nacionales y estatales, debido a que las morgues de hospitales y de universidades ya no tienen espacio, y también que en los cementerios se acabaron los lugares para sepultar a más personas. Es muy grave la situación. En México, esperemos que no sea tan trágico lo que ya nos están anticipando las autoridades y que muchos sabíamos ocurriría por la lógica que está teniendo la expansión de este virus letal. Y no se trata de decir que somos un país excepción. El coronavirus está pegando a todos. Quien quiera creer, políticos que lo haga, quien quiera creer a las autoridades sanitarias que son los que conocen en detalle, y a los científicos también. A mí lo único que me corresponde es tratar de informar de manera objetiva, y creo que para evitar sinceramente el pánico entre la sociedad, también es obligación de las autoridades intentar minimizar el daño que puede causar en una ciudadanía verse en una circunstancia como la que estamos viviendo en estos momentos.